Hola a todos y bienvenidos de vuelta a New English Training, principiante del episodio de hoy, capítulo 6, un nuevo encuentro entre Mark y Sally. Por fin ha llegado el día de la presentación. Mark tiene que ver al cliente. En recepción ha anunciado su llegada y le ha recibido una mujer joven. Mark clamide y reconoce la cara. Es la mujer con la que coincidió en el ascensor. Venga, por favor, venga, 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 por aquí, señor, quítame la pregunta. Pero no nos hemos visto antes. ¡Ah, en el ascensor! Bueno, pues me alegro de volver a ver la clave de hoy. It's good to see you again. Me alegro de... It's good too. Pronunciación. Please come this way. Bien. Excuse me for asking. Excuse me for asking. Muy bien. Difícil. Haven't we met... Haven't we met... Somewhere... 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 Somewhere before... Haven't we met... Somewhere before... Muy bien. In the lift... In the lift... In the lift... Es por así en clave. Es por así en clave. It's good... It's good... To see you again. It's good to see you again. Muy bien. Al reto. It's good to see you again. Muy bien. Hemos terminado la pronunciación en un buen tiempo. Dictado. Muy bien. Una frase habitual en mí. Perdón la pregunta. ¿Qué es? Difícil. Bien. ¿Rapidito? Sí. Ahora nos acordamos siempre. Es presión clave. Esa es la sensación que da cuando te encuentras con alguien que ya has conocido antes. En el lift me ocurría mucho. Muy bien. Se acabó este ejercicio. Último. Al siguiente. Al último. Al ritmo. Esa es la sensación que da cuando te encuentras con alguien que 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 te encuent Muy bien, casi nativo. Esto no está nada mal. Difícil. ¿Haven we met somewhere before? ¿Haven we met somewhere before? Bien, no está mal. In the leaf. In the leaf. In the leaf. In the leaf. No está mal. Vamos a por la clave. It's good to see you again. 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 No está mal. Una vez, vamos al reto. Mejorado de Bea. Muy bien. La presión clave de hoy era It's good to see you again. It's good to... me alegro de... ¿Cómo es inglés? It's good to have news about you. To hear from you. It's good to hear from you. It's... So, mi cabeza... Muy bien. Seis superado. Y añadimos 4 minutos 13 segundos al reloj. 21 minutos 49 por ahora. En el próximo episodio, mi número de móvil.